del comportamiento del deshielo, hemos hablado varias ocasiones del tema del deshielo, pero esto que vamos a ver ahorita, pues me parece no es como antes, digamos, no es como lo que hemos visto en otras ocasiones. Vamos a ver qué dicen ahora los científicos en el último reporte satelital que se ha dado. Miren, tenemos 40 años, ¿verdad? 40 años de información satelital, o sea, 40 años de información satelital en la que se ha ido detectando el comportamiento del hielo, ¿no? Se crece, se deshiela otra vez, se vuelve, y así está, ¿no? Pero la tendencia, poco a poco se fueron dando cuenta, es que cada vez, digamos, que las partes de los polos han sido cada vez menores, 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 ¿no? La tendencia, aunque de repente crece poquito, pero digamos que la tendencia generalizada es que va disminuyéndose. Pero en los últimos tres años se ha dado una aceleración del deshielo tremenda, pero sobre todo en las últimas, en los últimos datos han sorprendido a los científicos en una etapa, dice, una tasa de pérdida de extensión del hielo de la Antártida que para diciembre del 2018, ojo con esto, es la más rápida registrada por satélite. Esto, insisto, de los últimos 40 años, que son los únicos que tenemos. Antes de eso no tenemos registros, porque no había, no había esa tecnología. Entonces, nuestros registros tienen esa edad, digamos, ¿no? Antes, pues bueno, había otras mediciones y otros cálculos, pero no teníamos en verdad el registro de lo que es el informe nacional de hielo y nieve de los Estados Unidos, ¿no? Que ese es el informe que, bueno, se ha registrado desde 1900, 1981, aunque ya, según ellos, tenían registros de unos cuantos años atrás, pero el promedio, según dice en el registro de los últimos 40 años, es por una zona de 30 mil kilómetros cuadrados por debajo del mínimo histórico del 1 de enero del 2017 a la fecha aproximadamente, que son 1.8 millones de kilómetros cuadrados debajo del promedio, según ellos reportan. Este cambio de comportamiento comenzó en la primavera austral, en el 2016, cuando empezó a acelerarse el deshielo. ¿Y esto qué genera, no? Bueno, pues aquí está el problema, porque no se sabe. Estamos entrando a, digamos, a tierras nuevas. Estamos entrando a algo nuevo. Hay cosas que, pues bueno, se calculan por lógica, ¿no? Que es más cantidad de agua en la atmósfera, más lluvias, más tormentas, etcétera, ¿no? El deshielo, al final de cuentas, trae varias cosas ahí de posibilidades, ¿no? Entonces, vamos a hacer la lista. La primera posibilidad, aparte de tener más tormentas, más huracanes, porque tenemos más cantidad de humedad y de agua en el mundo, ¿no? Ok. Otro punto interesante, que aunque suena, pues este, digamos, especulativo, pero es que es una posibilidad real, es que dentro de todo ese deshielo, que es deshielo histórico, o sea, deshielo que tiene millones de años, ¿no? Es un, unas zonas, o digamos, microbios, o bacterias, o virus, que no conocemos. Claro, nuevos, que estén ahí congelados. Que estén congelados hace millones de años, conservados, que no existan en otra región, y que puedan liberarse, ¿no? Ese es otro. Otro de los puntos importantes es el cambio de las corrientes marítimas. O sea, el tener, digamos, distinta capacidad, distinto nivel de agua, digamos, el mar, que sabemos que va creciendo de año con año, el nivel del mar va siendo cada vez mayor. Esto puede generar que cambien también las corrientes marítimas, y eso genera, pues, desestabilización en algunas regiones, así como algunas regiones puede traer prosperidad, porque les trae cantidades de peces importantes, a otras regiones se las quita, ¿no? Entonces, pues, digamos que eso puede generar un, de repente ver un clima extremo en una región, y en una región que estaban acostumbradas a un clima extremo, un clima muy favorable, ¿no? Entonces, eso podría también suceder, pero son una vertiende de cosas que podrían suceder si esto continúa así. Y, pues, digamos que por ahora lo único que están analizando es entender el fenómeno, o sea, tratar de ver qué tan acelerado está y tratar de entender a la manera posible cuáles son las consecuencias para el planeta, ¿no? Que esa es parte, pues, importante, ¿no? Tenemos los mínimos históricos 2016, 2017, y ahora 2018 mínimos históricos de hielo. O sea, la aceleración es muy fuerte y veremos cómo nos va en el 2019 en cuanto al tema de deshielo. Y déjenme, pues, nada más, pues, mostrarles una imagen hasta diciembre de lo que es el 2017 de lo que es el Sistema de Meteorología de Australia, ¿no? Donde muestra, pues, bueno, el deshielo que se ha estado generando en este planeta, ¿no? Así que, pues, bueno, ahorita les paso la... les muestro la pantalla, pero les recuerdo que, bueno, pues, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos por ahí en Twitter, en Instagram, estamos por ahí, pues, bien conectados. Miren, este es uno de los últimos mapas, el que llega hasta diciembre del 2018, ¿no? Por aquí, bueno, pues, lo que podemos ver, ¿no? Es que la concentración de lo que sería el hielo del 31 de diciembre es, o está, digamos, pues, ya muy comprometida, ¿no? Toda esta región que vemos de color rojo, ¿no? Es la región que ya está en deshielo, que está desprendiéndose y que está quedando, pues, prácticamente nada. O sea, están quedando muy pocas zonas. Tan es así que ya en zonas que eran puro hielo, ya están empezando a hacer perforaciones para sacar petróleo. O sea, ya están como diciendo, bueno, ok, vamos a aprovechar que no hay hielo para empezar a aprovechar minería, aprovechar, sacar petróleo. O sea, están, bueno, pues, trabajando en ese sentido. Pero bueno, vamos a otra información.